Mándales un saludo a Flo, aquí en Tondería la Justas Un saludo a... un saludo a Flo ¡A Flo! ¿Qué tal el Mundial? Muy bien, ya ves, campeones ¿A quién te lo dedicas? A todo el mundo, pero al final... Oye, ¿podemos reproducir el beso de Sara Iker pero en la mejilla? ¿Con quién? Conmigo No, no, no Oye, de verdad ¡Jas! En toda la boca ¡Ja, ja! ¿Cómo lo ves? Bueno, ahí los tenemos